Bueno, yo creo que lo importante, vamos a saber, Inés García, vamos a saber exactamente por qué el juez, en qué basa la imputación de la infanta. Es una decisión trascendental y estamos aquí, bueno, dando interpretaciones, buscando análisis, buscando claves. Hace un año, marzo de 2012, el juez dijo, de momento no imputo, no imputo, no lo veo. Y ahora sí, ¿por qué? Bueno, parece, si nos leemos en el auto, que lo que quiere saber es su versión para intentar aclarar un poco todo. Bueno, se lo ha pensado mucho el juez Castro, ha esperado hasta tener un cúmulo de indicios para imputar a la infanta doña Cristina y considerarla cooperadora necesaria, al menos a priori, de su marido, Iñaki Urdangarín. Con todas sus argumentaciones recogidas en 18 folios, el auto de Castro remarca que, aunque ha imputado a la infanta, es posible que después de su declaración quede sin sospecha de delitos sobre ella. Remarca que no la llama a declarar como testigo, primero para que se pueda defender con un letrado y dar testimonio que no la auto inculpe, y también porque al ser miembro de la familia real podría, si fuese testigo, declarar por escrito. Bueno, hay tres grandes columnas sobre las que se asienta ese ahora sí de la infanta imputada, según el juez Castro. Por un lado, la declaración de Diego Torres hace mes y medio, más o menos, los nuevos correos electrónicos que ha aportado Torres, y también, ojo, la declaración de Carlos García Revenga del secretario de las Infantas. En ese auto, Castro dice que todo hace pensar que es muy difícil que doña Cristina no conociera el porqué de su marido, Iñaki Urdangarín, que la nombrase vocal del instituto, del instituto no, sobre todo cuando ni siquiera es necesario tener vocal en un instituto como nos. Castro quiere despejar dudas y las quiere despejar con la declaración de la infanta bajo la máxima de que la justicia es igual para todos, así lo dice en su auto. Es más, dice que no hacerlo, no citarla como imputada, sería contradictorio con respecto a otros ejemplos, otros casos en los que sí que se ha dado una situación similar y sí se ha imputado a esa persona. Bueno, ha habido sin duda unos mails decisivos, Castro los menciona incluso en este auto, los cita, son los correos electrónicos en los que Iñaki Urdangarín pone al tanto de actividades de nos a la infanta. Habla, por ejemplo, de uno del mes de febrero de 2003 en el que le muestra un estudio que iba a hacer NOS y en el que le pide además su opinión, una opinión sin la que a veces dice Urdangarín se encuentra perdido. Otro mail de ese mismo año, de 2003, llegaba al correo de la infanta Cristina, su dirección de mail, era de su marido y era sobre un estudio que hizo el instituto NOS o que iba a hacer el instituto NOS para Nissan. Pero si hay algo que está muy claro para Castro a la vista de los acontecimientos es que todo parecía urdido, consensuado para que la función de la infanta y de su secretario, de Carlos García Revenga, fuese el de textualmente una utilitarista figuración y aparentar que todo lo que hacía NOS tenía el visto bueno de la Casa Real. Hasta el punto de que el juez Castro llega a decir en un momento que parece que está fuera de discusión, que doña Cristina y Carlos García Revenga prestaron su consentimiento a que se usaran sus nombres, su tratamiento y su cargo. Así que recapitulamos los argumentos del juez para imputar a la infanta. Son un cúmulo de cosas, un cúmulo de gotitas que han desbordado el vaso, la certeza de que hubo negociaciones de NOS a través de su marido, de que supo de ellas y que tuvieron lugar en el palacio de Marivent. Dice Castro que es muy poco creíble que ya no supiese que esa reunión estaba ocurriendo Marivent y que además cabe la duda de que hubo otra reunión, en este caso de Camps, en el palacio de la Zarzuela. Aunque esto último, dice Castro, no lo han podido confirmar. También dice el juez Castro que si Carlos García Revenga aconsejaba a Urdangarín en NOS, también parece difícil pensar que siendo su secretario personal y siendo de máxima confianza de doña Cristina, no le comentará nada a la infanta. A eso le suma el juez los mails de Torres, los últimos mails de Torres de los que ya hemos hablado. Luego todo el universo Aizón, una sociedad compartida al 50% entre la infanta y Urdangarín. Una sociedad a la que cargaban gastos personales, según los datos, cuyos ingresos eran de dudos origen y con la que además presuntamente contrataban a personal doméstico los duques de Palma. Todos esos son los argumentos del juez para decir ahora sí. Bueno, ahora os pido vuestra opinión cuando hemos conocido un análisis detallado de en qué se basa el juez para decir ahora imputo a la infanta. Pero también el juez apunta, insinúa, empieza a manejar, digamos, ¿cómo diría yo? Algo así como en qué consistió también el papel del rey dentro de todo este operativo, que algo sabía, que algo consentía. Por lo menos lo desliza de alguna manera en su auto. Bueno, deja entrever que a lo mejor el rey algo conoce. Bueno, a estas alturas lo que parece claro es que Castro no tiene ningún miedo a nada ni a nadie. En esas 18 páginas, 18 folios del auto, como decíamos, en los que imputa a la infanta Cristina, no tiene ningún reparo tampoco en citar al rey, incluso dudar razonablemente de que don Juan Carlos no supiese o por lo menos intuiese que algo pasaba. Nos vamos al texto de Castro. Para hablar de eso, empiezo citando al conde de Fontava, José Manuel Romero, hombre de confianza del rey, quien supuestamente advirtió a Urdangarín de que dejase sus negocios en el instituto. Nos dice Castro que es impensable que el rey no supiese de esos negocios de Urdangarín, de al menos las sombras que había sobre ellos, porque si no, dice Castro, ¿por qué razón iba el conde de Fontava a asumir una carga y una responsabilidad que no le correspondían y avisar a Urdangarín sin su consentimiento? Siendo además Urdangarín y la infanta Cristina personas tan estrechamente vinculadas, dice Castro al rey, respecto a su majestad el rey, como eran su hija, efectivamente, y su yerno. Empieza hablando del conde de Fontava, el juez Castro, pero también continúa un poco más adelante haciendo otra reflexión. Dice el juez que no se entiende muy bien que su majestad el rey no comentara con su hija, la infanta Cristina, las críticas o las advertencias, las recomendaciones es que a través del conde de Fontava le iba a hacer a Iñaki Urdangarín. Como veis, al juez tampoco le ha temblado el pulso a la hora de hablar del rey, Antonio. Bueno, Carmen. Pues bueno, pues es un juez que no le tiembla el pulso con nada. ¿Esto qué significa? ¿Que después de imputar a la infanta Cristina vamos a seguir más arriba todavía? Porque claro, hay una cosa también... Imputada no significa condenada, ¿eh? Ya lo sé, imputada significa lo que significa. Significa que hay indicios de que podía haber tomado parte en hechos no legales. Eso es lo que significa. Y algunos de los hechos que se han deshidratado, los que ha participado Iñaki Urdangarín, en principio son lamentables. Pero quiero decir que imputada no es no solo no condenada, sino que ni siquiera, a lo mejor te sientas en el banquillo. No, no, no es ni... Evidentemente que no es acusada de momento. Evidentemente imputado es imputado. Insisto que es, ya más a la hora de declarar a una persona sobre la cual el juez piensa que hay indicios de que podía haber cometido algún acto que no fuera legal. O sea, esa es un poco la historia. Hay quien dice incluso que esto puede ayudar porque si finalmente no se encuentran ningún delito, ninguna sospecha de que la infanta Cristina pudiera haber colaborado en cometer actos que no fueran legítimos, que no fueran legales, evidentemente eso al final la va a exculpar. En fin, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero insisto en que a mí me parece que ahora, ahí se insinúa también en un momento determinado que cómo es posible que el rey no supiera cuando hablaba... El rey sí sabía. El rey cuando tuvo... No sabía exactamente. Por eso manda a una persona como el conde de Fontao a que averigüe e investigue lo que estaba pasando. Es más, el rey tampoco habla tanto con las infantas. Pues hombre, habla cuando... En las reuniones familiares, ¿no? O sea, evidentemente tampoco están ahí de cháchara. O sea, es más de hablar con las infantas. La reina, porque la reina es la madre, o sea... En todo caso, ese tipo... La reina debe estar, esta historia... Vamos a ver, la historia, la noticia ayer de la imputación de la infanta... No, vamos a ver... El zarzuelo ha caído como una bomba, claro que ha caído como una bomba. Son gente muy preparada para estar en primera línea mediática. Es decir, han sufrido mucho... Pero no con este tipo de cosas. Son gente que está siempre... Pero claro, nunca... No con este tipo de cosas, no, claro. Pero desde luego hace ya... Decía, es que hasta ahora ha habido un tabú para hablar de cosas de la Casa Real. Yo creo que no, no ha habido un tabú. Es verdad, y lo que sí que... No, perdona, déjame terminar. Ahora tú dices lo que quieras, pero no es verdad que haya habido un tabú. Lo que ha habido era un acuerdo tácito, Incluso, ni siquiera de los periodistas, era de los dirigentes o de los empresarios de comunicación, De cuidar una institución que todavía era joven y que necesitaba de alguna manera de un respeto o de un tratamiento un poco cuidadoso. Eso es lo que ha habido. Pero desde luego, yo también te digo una cosa, desde hace unos años para acá, eso ha desaparecido completamente. Y se ha roto la veda. O sea, se ha dicho, Ancha es Castilla y vamos porque son personas como otras cualquiera y leña el mono y se les acabó. Y eso es así. Estamos viendo las imágenes de las últimas horas de la reina Doña Sofía. Ayer, en la tarde, ya se sabía la imputación. Pero, Antonio, ¿cómo...? Las imágenes del príncipe, hace tan solo unos minutos, llegando a ese acto en Barcelona, con los jueces de este país... ¿Se sabe ya lo que ha dicho o no? No, 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 acaba de llegar. Estas son las primeras imágenes. El acto está a punto de comenzar, son las primeras imágenes que tenemos. En la distancia, el príncipe llega y hoy precisamente el príncipe, y además tiene discurso, tiene discurso y se va a dirigir a los jueces y va a entregar los despachos a uno de los primeros jueces de las nuevas promociones. No, lo que tiene es un auténtico papelón, porque tiene que pedir delante de todos los jueces que se cumpla la ley hasta... Bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que dice, pero evidentemente algo dirá, y además el príncipe tampoco elude el decir cosas cuando cree que tiene que decirlas, porque de hecho... No, no, quiero decir que cuando surgió el tema de Ordangarín, precisamente fue el príncipe, en un acto de la Fundación Príncipe de Gerona, donde defendió que él estaba en una fundación que era honesta y que perseguía fines... Y es uno de los más enfadados con todo esto. Es impecable el comportamiento del príncipe, ha sido impecable, él quiso pilotar la crisis desde el inicio, la empezó a pilotar y además bien, y luego la apartaron con las consecuencias que ha tenido para la imagen de la casa todo este escándalo. Y luego hay que decir otra cosa, es lamentable que el gran daño dañado colateralmente por este asunto sea el príncipe, que es una persona honrada, a prueba de bomba, sensata y preparadísima, y sería, y va a ser, esperemos, el mejor rey de la historia de España. Fernando, ¿tú te escapabas en lo de tabú o no tabú sobre la Casa Real? Ahora no lo hay, ahora no lo hay, pero no le descubra a nadie que ha habido autocensura en los periodistas. No, 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 es que me niego, no, 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 es que yo he trabajado en eso y yo no he tenido autocensura. Bueno, pues tú conocerás, tú conocerás, un periodista, yo te digo, yo en los, en los... Es que no es así. Bueno, bien, pues déjame que termine, porque claro... Bueno, sí, pero es que estás aludiendo a un trabajo que yo he hecho durante muchos años, y no me gusta lo de la autocensura, no me gusta, ni lo he hecho, ¿no quiero? Yo no he dicho que tú te hayas autocensurado. Tú a lo mejor no lo has hecho con el corte inglés. Sí, no, pero en eso ha sido censura casi impuesta y también un poco de autocensura, ¿no? No, autocensura porque necesitas ir a la mente de la audiencia. Pero todos esos tabús en este país se están rompiendo, Carmen. Tú dices que no, bien, oye, es una opinión y me parece además muy legítima y muy respetable. Es que la palabra autocensura me resulta profundamente desagradable. Ni siquiera me has dejado terminar. En este país ha habido autocensura, censura impuesta e incluso dirigida desde la Casa Real. Yo lo he visto en un programa de televisión público, como todos los ciudadanos, un señor que sale diciendo unas cosas sobre la Casa Real, se corta para publicidad y a los 10 minutos vuelve, dice lo contrario, y reconocen que ha habido una llamada. Entonces, esto ha pasado en este país en los últimos 30 años y no pasa nada. El juego de autocensura no te lo voy a decir. Aquí hay que hablar yo a la Casa Real con una capacidad y una potencia de presión. Es más, yo te lo digo, nosotros desde que estamos aquí, y hemos tenido conversaciones y hemos hablado, es que en ningún momento ha habido la más mínima presión. Es la realidad. Bien, pues no puedo hablar, señores. Ustedes ya, ustedes decidan que... Fernando, yo te digo, en los datos que yo tengo, disque veo contigo, no le veo a la Casa Real con capacidad de presión. Pero voy a poder hablar en algún momento, pero no voy a poder decir lo que yo pienso. Es que, claro, si me estáis intentando, 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 si me estáis intentando que hay censura en los medios, si no se me deja hablar, hombre, la imagen que se está dando no es especialmente dificilante. ¿Puedo terminar? Un segundo. Sí, te podemos preguntar. La prueba está en que la imagen, por ejemplo, del rey en un yate, cuando apareció, que apareció en la prensa internacional... Italiana. ...no se publicó en España. Italiana. No se publicó en España. No se publica en el drama. No hay censura en este país ninguna. No, 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 no. Resulta que ahora todos podemos hablar de la Casa Real en todas las mesas de todo. Fernando, te he dicho, si yo puedo que no disquepe contigo respecto a que los medios durante muchos años no han querido informar sobre determinadas cosas. Pero si la fotografía de Corina ha salido en la prensa internacional. Pero no porque llamase la Casa Real. No, no porque llamase. No, pero vamos a ver, vamos a ver. Porque la política de comunicación de la Casa Real motivada por la catapsis que está viviendo el país ha cambiado radicalmente también. Fernando, Fernando, tiene parte de razón y parte de razón también, Carmen. Vamos a ver, lo que hubo en la transición fue un pacto de silencio respecto a la familia real, a la institución para salvaguardar el proceso. Pero no tanto silencio, Eduardo. Era cuidar la institución. Y sí, pero eso siguió con el paso de los años y eso se ha quebrado con el paso del tiempo pues hace, pues quizá, seguramente con el estallido del caso Urlangarín. Es un pacto táctico, no formal. Sí, el gran pacto de la transición. Sin necesidad de que la Casa Real te presione ni te amenace. No, era más bien autocensura en casi todos los medios, en buena parte de los medios. Yo no estoy... Había algunos que iban más allá pero no se contaba todo lo que se podía contar. Germán, tú que lo has vivido también. Y eso está roto, ¿eh? ¿Lo has vivido toda esa etapa? Sí, pero a una cierta distancia. Bien. A mí nunca me han llamado de la Casa Real pero tampoco del Partido Popular porque hubiera entrado la risa más que enfadarme para que no contase una cosa, ¿no? Contigo no se atrevían. No, ya me echaron. No, claro. Iba a decir, no te llamaron del Partido Popular y no te cortaron la cabeza. Pero, hombre, sí que es verdad que ha habido un cuidado, eso es cierto, ¿no? Sí. Y todo el mundo lo ha asumido como tal igual que ha habido un cuidado excesivo, a mi juicio, del respeto, la atención cuidadosa a los partidos políticos porque parecía una cosa fundamental del sistema, a lo que llevaba la transición de la democracia y que ahora también, pues, la gente prefiere que las cosas se aventen y se conozcan y se critiquen y tal. Ahora, el asunto sería es ¿ha habido algo significativo, importante, denunciable que no se haya contado por ese cuidado o es que se ha trasladado por el cuidado? Germán, yo, a ver, de verdad es que además me parece muy injusto que hagáis esto y especialmente, Carmen, tú, por un poco de rigor con los espectadores. Vamos a ver, en España hay un delito y resulta que no ha sido creado para nada, ha sido creado para algo que se llama el de lesa majestad que está en el Código Penal en los artículos 490 y 491 de injurias contra la corona. Cualquier comentario que pueda ser calificado injurioso contra la corona en los medios de comunicación se persigue de acuerdo a este delito, a este Código Penal. Por tanto, no hay... Y en Francia contra el presidente de la República. Sí, sí, estupendo. No, claro, no, pero es que es lo mismo es que el presidente de la República. Yo lo que he ha terminado, vamos a ver, cortando. Es verdad, yo no sé si lo llamaría autocensura o no. Porque durante muchos años en este país cuando había... Se cuidaba hasta el lenguaje, quiero decir, en los periódicos... Me permites. Hemos podido leer cuando el rey se subía al yate, decíamos que era una embarcación de recreo en algunos medios de comunicación. Perdona, yo he oído eso y no hace tanto tiempo, ¿eh? Y cuando se iba de vacaciones decíamos que trasladaba a su residencia habitual para seguir las audiencias del despacho. En fin, cosas absolutamente delirantes. Y ahora se habla... Dicho lo cual, y ahora se habla de la amiga entrañable. Dicho lo cual, cuando tú dices se ha abierto la veda y leña al mono, yo sostengo que si el mono no da munición se le puede dar poca leña. Vale. Es decir, la pregunta es aunque se haya abierto la veda como tú bien dices no solamente contra la Casa Real sino también contra nuestro sistema político contra los partidos y tal si la Casa Real no hubiera tenido o los miembros que integran la Casa Real no hubiera tenido algún comportamiento lo que llaman ellos de poca ejemplaridad Evidentemente. Podríamos estar hablando de esto. Pues claro, evidentemente. Pero vamos a ver, yo un momentito dejarme decirme dejarme decir una cosa. A ver, yo en Televisión Española como sabéis he estado muchos años siguiendo a la Familia Real. Yo venía de hacer siete años nacional política nacional y fui jefa de política nacional entonces cuando pasé a hacer Casa Real mi comentario que además lo hice cuando dejé de hacerlo era ¡Qué maravilla! O sea, los políticos es que no te dejan tranquila te llaman todo el rato porque en la tele quieren salir mucho y siempre bien. Yo he trabajado haciendo la información de la Casa Real y jamás nadie de la Casa Real me ha llamado para decirme que quitara algo o simplemente que no les gustaba. O sea, simplemente O sea, quiero decir esa acción en los que nos dedicamos a la información política la hemos tenido en ocasiones cuando hemos asistido a actos en los que participaba la Familia Real porque es verdad que cuando vosotros formabais un grupo de periodistas todos muy cualificados y muy profesionales y la Casa Real efectivamente nunca os llamaba sin embargo cuando los de información política asistíamos a un acto te hablo o la apertura de las cortes o cualquier otro acto en el que estuviera la Familia Real teníamos a un señor de Zarzuela de comunicación de Zarzuela aquí pegado a la oreja diciendo esto no se cuenta de esto no se habla de esto no se que esto es intolerable y yo he tenido a un señor de Zarzuela aquí en conversación con algunos miembros de la Familia Real durante un cóctel a un señor aquí diciendo esto no se cuenta recordar que de esto no se habla no no a ver un momento las conversaciones privadas que se hacían en corrillos eran off the record no eran para no eran para contarlas pero eso eso es una norma que se tiene con los políticos y con todo el mundo desde hace muchos años y no hace falta que nadie de Zarzuela venga de por la hora yo cuento mi propia experiencia y evidentemente a mí me han acusado muchas veces es que tú siempre has hecho la información en positivo no yo he hecho una información neutral porque trabajaba para una televisión pública insisto y yo no podía mezclar información y opinión y esa es la historia pero hay que decir que tu trabajo en televisión española fue impecable desde el punto de vista de las formas impecable y tú eras una persona creíble cuando salías en televisión española pero hablando de lo que comentabas antes yo creo que no no hay una campaña de los medios ni contra la monarquía ni contra los políticos lo que está ocurriendo es lo normal en una democracia y es que se cuente lo que ocurre que el pueblo los ciudadanos tienen derecho a saber y se está ejercitando ese derecho a saber simplemente es que no estamos haciendo nada que sea distinto a lo que acontece en cualquier democracia asentada de nuestro entorno o en los Estados Unidos de América yo creo que cuando las cosas no se hacen bien y hay muchas cosas que últimamente no se han hecho bien evidentemente hay que contarlo y eso es lo que está pasando yo creo que también Carmen que está pasando que es la primera vez primero uno hay una crisis económica que ha hecho que la ciudadanía esté mucho más hipersensible respecto a casos de corrupción y escándalos en todos los departamentos del Estado y hablo del Tribunal Supremo de la banca de las cajas de la jefatura del Estado de los sindicatos de los partidos políticos del partido en el gobierno del partido en la oposición porque tú lo sabes bien oye escándalos en otras casas reales en Europa de dimensiones mayúsculas pero claro aquí este es el primer caso digamos claro donde gordo donde una infanta la hija del rey está ahora mismo imputada en un caso de corrupción pero oye en Italia Víctor Manuel de Saboya vamos príncipe heredero con escándalos tremendos sí bueno pero allí no hay una monarquía no hay monarquía o el marido de la reina Bernarda de Holanda vámonos vamos avanzando ahí estamos viendo Carolina y Ernesto de Hannover que se lió a leches y tuvo que declarar a paraguazos con el dueño de una discoteca el hijo de la reina Inglaterra el pequeño tenía una agencia que era un poco como de comunicación y tal y llegó un momento que la reina le dijo que no que no puedes porque esto es tráfico de influencia claro acabó la agencia de tráfico de influencia y el príncipe la empresa de York también que tenía unos negocios que la pillaron en esta grabación haciendo negocios que allí cuando ocurre eso y lo denuncian los medios Buckingham Palace ¿qué hace? corta por lo sano pero inmediatamente y aquí ¿qué ocurrió? que se dejó pudrir el tema y luego ya cuando el tema ha entrado en la fase de instrucción ha ocurrido tres cuartos de lo mismo que se ha dejado pudrir pero que estamos sí pero en algunos casos yo estoy de acuerdo contigo que aquí no hay más corrupción que en otros países sino que vamos sino que aquí a veces nos cuesta actuar con contumencia respecto a esos negocios dos cuestiones pero oye el escándalo de Lady Di el de Sarah Ferguson oye recuerda a Sarah Ferguson la veíamos antes en una grabación la grabaron ofreciendo el príncipe Lorenzo al príncipe Andrés el príncipe Lorenzo de Bélgica también estuvo implicado en un tema en el caso de Lady Di tienen temas íntimos en los cuales yo creo que no se debe entrar nunca sí pero me refiero a Sarah Ferguson duquesa de York la pillaron sí 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 en una grabación no no eso es otra cuestión ofreciendo el acceso a su marido a cambio de 600.000 libras me parece que era 400.000 500.000 euros es que las un escándalo lo de Lady Di fue una convulsión absoluta el hombre las seres humanos no somos perfectos y entonces evidentemente no no yo no digo que eso haya que alabarlo creo que eso hay que censurarlo y hay que perseguirlo y desde luego sabes que no pero la diferencia entre la monarquía británica y la española es que allí están bien asesorados y el entorno de la reina Isabel es un entorno muy potente de mucho nivel y aquí fíjate ha ocurrido dos cosas al principio del caso Urdangarín cuando nosotros lo destapamos un abogado de Palma muy amigo de la familia real le dice a Iñaki Urdangarín vete al juez di que vas a devolver el dinero que piensas que esto no era delito pide perdón y tranquilo Iñaki Urdangarín que le dijo por aquí bueno literal segundo segunda historia con el gesto suponemos no no con el gesto segunda historia en el mes de marzo abril del año pasado uno de los asesores de Zarzuela que tú conoces bien propone restaurar hacer una campaña para restaurar la imagen de Iñaki Urdangarín ante la opinión pública que es como intentar rehacer la imagen de Luis Rondán ante la opinión pública una cuestión física y metafísicamente imposible vamos a ver cómo están hoy las cosas en la casa real en Zarzuela porque habitualmente hay silencio ayer sorprendentemente la casa real se declaró sorprendida después de mantener el silencio respecto a este escándalo esos dos respecto a las decisiones judiciales Ana Gamarse esta noticia es Tarzuela algún tipo de reacción hoy durante la mañana hoy remiten a lo que dijeron ayer que están sorprendidos por ese cambio de la decisión del juez Castro que hace un año decía que no había que imputarla y que ahora dice que sí y además añaden dos comentarios más por un lado que están que apoyan esa decisión de la fiscalía anticorrupción de recurrir la decisión del juez pero además dicen que respetan las decisiones judiciales por cierto dicen que se enteraron de todo a través de los medios de comunicación esto lo dijo ayer un portavoz de la casa real y desde entonces pues no han vuelto a hacer ninguna declaración es curioso es decir la casa real ayer decía por la tarde porque a primeras horas nada más conocerse la imputación nosotros dijeron que no hacían ningún tipo de comentarios dijeron respeto a la decisión judicial estamos sorprendidos porque ha cambiado de opinión el juez es curioso Ana porque hombre Iñaki Urdangarín en su momento fue imputado no hubo ningún comentario García Revenga fue imputado no hubo ningún comentario incluso el conde de Fontao asesor del rey como testigo fue tampoco hubo comentario es la primera vez que digamos hay un comentario el comentario de la sorpresa si la verdad es que ha habido diferencias muy claras en el caso de la imputación de don Iñaki Urdangarín la casa real se limitó a decir que no tenía nada que decir y que respetaba las decisiones judiciales y además remitían al abogado pero no solamente eso es que días antes de que se formalizara esa imputación de Urdangarín ya se habían desvinculado del yerno del rey lo hizo el jefe de la casa real Rafael Espotorno en un desayuno informativo en el que anunciaba que se desvinculaba a Iñaki Urdangarín que se le apartaba de los datos oficiales porque no había cumplido con la ejemplaridad que es exigible a la corona y en el caso del secretario de las Infantas Carlos García Revenga fue imputado pero no por un delito en concreto entonces la casa real lo que se limitó a decir es que iba a esperar a que declarara para decidir sobre su futuro lo cierto es que Revenga declaró el pasado febrero y que todavía sigue en su puesto bueno claro porque sigue en su puesto porque evidentemente está pendiente de que el juez decida si le mantiene la imputación o si le desimputa de todas maneras si no quería matizar un poquito que sí que había habido reacción cuando ya se destapa completamente el tema de Urdangarín en el caso nos pues hubo la decisión por parte de la casa de la casa que supongo que era una decisión del rey de que Urdangarín desaparecía de las actividades oficiales y además es curioso porque en aquel momento además cuando preguntamos los periodistas que estábamos en ese briefing y qué pasa con la Infanta la Infanta si va a seguir haciendo vida oficial le va a asistir a actos oficiales y tal y entonces Rafael Espotorno supongo que ya debía saber intuía cómo se iba a posicionar la Infanta porque dijo ya se verá ya veremos y bueno y el resultado es que la Infanta se ha posicionado completamente al lado de su marido son un bloque hasta ahora y evidentemente pues ella no ha vuelto a representar a la familia real nunca hoy hay gente que ha cuestionado la estrategia de comunicación nuevamente de Zarzuela sobre todo en el día de ayer qué pasa y por qué se cambia el criterio se pasa de por la mañana a decir Zarzuela no comenta decisiones judiciales a por la tarde declararse sorprendido y además situarse del lado de la Fiscalía qué es lo que pasa ahí ¿es acertado esto? yo te digo yo cuando me entero de la historia llamo a Zarzuela y me dicen de momento lo único que podemos decir es que nosotros no comentamos las decisiones judiciales y luego o sea yo hablé con el portavoz con un portavoz de Zarzuela y me dijeron digo vais a hacer algún comunicado y me dijeron no lo sabemos estamos reunidos y vamos a estudiar un poco el tema y luego a eso de las 6 de la tarde me parece que fue cuando ya salió no son exactamente comunicados son unas declaraciones de un portavoz o sea es una cosa a medio camino entre lo que es un comunicado ya por escrito y tal pues lo que yo creo que ha sucedido es que han decidido que en este caso querían pues bueno es decir o sea pronunciarse pronunciarse a favor no es el cuñado no es el secretario de las infantas pero Carmen en el comunicado de Zarzuela hay una contradicción interminis porque si tú dices que respetas las decisiones judiciales y acto seguido dices que apoyas a la Fiscalía no no es que apoyas es que no se no 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 que está de acuerdo bueno es lo mismo estar de acuerdo o apoyas que no tiene se dice exactamente que no tiene ninguna objeción yo puedo respetar la decisión del juez y no estar de acuerdo con ella pero vamos a ver una institución si dice que respeta una decisión judicial lo que tiene que hacer es no comentarla cuando por la mañana dice no se comentan decisiones judiciales que es sorprendente la manifestación de sorpresa para que además lo digamos los medios de comunicación por parte de la Casa Real es evidente hay un salto cualitativo en la estrategia es que no se lo esperaban la imputación de la infanta no se lo esperaban no no pues les falta no sé bueno les falta información o confiaban en que el criterio del fiscal se iba a mantener por encima del criterio del juez no pero es que no pero vamos a ver es que el problema entonces es que no están bien asesorados porque el juez podía tomar la decisión por sí solo como ha sucedido claro pero como normalmente y tú también lo sabes la acción en una instrucción de un sumario normalmente el juez el juez y el fiscal van de la mano y no hay contradicciones pues entonces pensaron que como el juez no estaba de acuerdo iba a prevalecer el criterio del juez puesto que no coincidían y a ver yo se he leído hoy en la razón y en el diario El Mundo y después he escuchado a Mario Pascual Vives el abogado Urdangarín dice entre otras cosas uno no debo ser yo el abogado de la infanta dos es un momento difícil y lo reconoce la propia infanta tres el matrimonio está fuerte 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 ¿cómo está la infanta? ¿cómo ha sido el letrado? ¿va a ser el letrado? ¿qué representa la infanta? ¿va a ser el letrado de doña Cristina? pienso que yo no no es lo más adecuado que yo sea su abogado punto primero ¿cómo ha sido la noticia? por varios motivos ¿cuáles? no sin embargo decía que podría ser un honor sí lo hubiera pero pienso que no es lo más adecuado ¿cómo está ella? ¿el caso real se ha pronunciado para contratar a usted como abogado en el caso de doña Cristina? no no segundo yo he visto a ambos muy unidos en la adversidad de lo que pase ahora y lo que pueda pasar en el futuro y como yo no soy el portavoz de la infanta doña Cristina agradezco siempre su interés pero no les puedo ni debo decirles nada más ¿se esperaban esta noticia a los duques de palma y la casa real? gracias por su atención ¿esta imputación puede afectar a la imagen de España? ¿descarta entonces una separación entre los duques de palma? yo les he visto muy unidos ante la adversidad ¿la casa real le ha sorprendido la imputación de la infanta? ¿a ella también le ha sorprendido? pues hemos hablado de muchas cosas pero si me permiten yo creo que esto es lo máximo que les debo decir hoy ¿están tranquilos los duques de palma entonces? bueno ya les he dicho unidos ante la adversidad ¿por qué le hizo pensar unidos ante la adversidad? ¿perdónde? ¿qué le hizo pensar unidos ante la adversidad? porque va a haber una adversidad ¿no? pinta mal para la infanta Cristina y el niño que le ha sorprendido ¿están tranquilos ante la adversidad? ¿por qué le hizo pensar esto? bueno son mis percepciones ¿la casa real le va a ofrecer un abogado a la infanta Cristina? no lo sé no lo sé ¿está tranquila ella? ¿no sabe de qué manera va a declarar la infanta Cristina? ¿no está tranquila? ¿no está tranquila ¿no? ¿no está tranquila la infanta Cristina según el gesto que ha hecho con su cabeza? bueno la palabra tranquila es una palabra que tiene muchas acepciones ¿está preocupada? yo diría que sí ¿y la casa real también? ¿puede haber consecuencias? no lo sé no lo sé no he hablado ¿dicen los vecinos que no ir a la cárcel? ¿qué le piensan? ¿dicen los ciudadanos? ¿espera usted? a su amigo a su amigo me gustaría que me dejaran ir a trabajar ¿le ha afectado más a Iñeco Rangarín le ha afectado más su imputación o la imputación de su mujer? ¿cómo lo ha visto de estado de ánimo? no creo que sean comparables pero vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días ¿y en la reunión de ayer hablaron sobre una posible estrategia aunque usted no se ha letrado finalmente? bueno, si me dejan ir a trabajar por favor ¿cree que Diego Torres ha conseguido uno de sus fines? les agradezco su interés muchas gracias ¿se volverán a reunir en los próximos días? ¿se van a reunir? no lo sé vamos a ver primero si puedo llegar al despacho y puedo trabajar ¿cómo valora el auto? bueno, hay que reconocer que Pascual Vives es persona de ánimo sereno y sosegado ante los periodistas ¿de qué se ríe? que alguien me lo cuente la situación está absolutamente oscura negra no creo que sea una sonrisa de satisfacción sino de ¿de qué? de gesto de educación ante una situación en la que está rodeada una locura tiene que ser serio una locura cuando yo hablo de la conducción de la crisis que ha sido lamentable desde que se apartó al principio del timón hablo entre otras cosas del señor Pascual Vives vamos a ver el señor Pascual Vives para empezar es mercantilista y civilista no es penalista punto número uno punto número dos si imputan al yerno en el rey lo lógico es buscar a uno de los cinco o seis patas negras de las vacas sagradas del derecho penal español un Horacio Oliva un Gonzalo Rodríguez un Miguel Bajo cualquiera de los grandes Fermín Morales en Barcelona cualquiera de los grandes no buscarse a un personaje de segunda división en el mundo jurídico como ese Mario Pascual Vives que por otra parte es cierto tiene una paciencia franciscana y luego además las comparecencias de este señor diarias en la calle le han hecho un daño al señor Urdangay y a la institución el daño al señor Urdangay se lo ha hecho él mismo pero esto ha ayudado podemos decir que a lo mejor no está correctamente defendido vamos más allá él dice más unidos que nunca en la adversidad Urdangarín el matrimonio Urdangarín con la infanta Cristina es verdad que la infanta que en algún momento ha tenido presiones para que se separase yo creo que eso ha sido así cuando estalló este escándalo se ha mantenido firme en el matrimonio yo no sé si aquí hay un salto cualitativo no sé si creéis que ahora las cosas pueden llegar a romperse si nos creemos lo que ha dicho el señor Pascual Bider pero Carmen me equivoco o en tu crónica de hoy tú no deslizas que esa unidad puede quebrarse hay un tema que está en el aire tanto Carmen Enriquez en La Razón como Eduardo Inda en el diario El Mundo empiezan a deslizar algo de cese temporal de la convivencia yo os pregunto si hay algún dato o simplemente no, no yo lo que creo es que si hay en el aire sabemos todos que hay unos e-mails con los que el señor Torres ha amenazado que se referían a la vida personal e íntima de los duques de Palma especialmente de la vida de Iñaki Urdangarín y yo creo que si eso es verdad y hay información ahí sensible eso es medianamente verdad y eso no lo cuentes yo no los he visto tú sí yo los conozco bueno yo no los he visto desgraciadamente porque eso puede acabar yo creo con la unión de una pareja absolutamente pero bueno es que yo como no he visto esa información no sé si esos e-mails son tan bomba como anuncian o no pues la verdad es que de momento yo prefiero estar a la espera ahora creo que una cosa es que os hago la gran pregunta es una pregunta que incluso hoy Ramón Pérez Maura que es un hoy reconocido monárquico un periodista además que conoce muy bien la información de la Casa Real hoy plantea bueno ayer ya lo planteaba aquí pero bien la BC lo plantea y yo Germán quiero saber vuestra opinión en esta situación con esta situación el duque de Palma imputado la infanta imputada desde hace 24 horas ¿debe la infanta renunciar a sus derechos dinásticos a sus derechos sucesorios ¿sí o no Germán? pues no lo sé me acaba de mandar un tweet diciendo es usted un cortesano será peña fiel a la infanta estaba a punto de preguntarte ¿cuántas veces has estado con ella y posiblemente me dirás nunca jamás? pues mira nunca ha estado pero te quería contar una cosa que es un detalle que me gustó mucho que el día siguiente que a mí me echaron de Telemadrid el que me llamó y me invitó a desayunar y a charlar con él fue el príncipe Felipe cosa que lo agradeceré siempre porque me parecía que en aquel momento como era una conversación privada no te voy a preguntar que te dijo sobre el cese no me dijo nada sobre el cese me habló que solía ver el programa etcétera y si me dio la impresión en esa larga conversación que es la única que he tenido con él que tiene razón Eduardo Inda sobre su preparación porque yo lo conozco aquí con un cierto recelo me encontré con un hombre tú siempre vas con un cierto recelo y además eso es sano bueno sí pero bueno cierto recelo prevención y me encontré con un hombre que se conocía los asuntos de la actualidad no más allá o sea más sí más allá de la noticia periodística temas como el debate sobre el estatuto de Cataluña etcétera que se lo conocía con profundidad jurídica y argumentación seria que me sorprendió agradablemente bueno que en el fondo es obligación pero es verdad que te agrada comprobar que es una persona que cumple con tu obligación pero a veces no no claro vamos por eso digo es verdad está muy bien preparado y la gente dirá bueno pues para eso está bien preparado es prudente sabe escuchar yo creo que es prudente y sobre todo tiene sentido común y eso y luego una cuestión en estos tiempos que corren mucho más importante éticamente hasta el momento es intachable y ahora yo se hago la pregunta pero responderme y oye el que no quiera responder que no responda ¿debe la infanta renunciar a sus derechos dinásticos sucesorios a la corona sí o no Germán tú dices no lo sé sí o no o no lo sabes no lo sé es que me preocupa poco Fernando Berlín se preocupa más bien a los cortesanos o a los monárquicos Fernando Berlín creo que en el fondo no estás abordando la auténtica pregunta es si debe abdicar o no el rey porque lo de los derechos dinásticos ¿qué es sentido? Fernando me preocupa que me digas esto me preocupa y además no voy a decir que me siento ofendido porque es difícil que me sienta ofendido por parte tuya pero es que ayer lo debatimos es que ayer lo debatimos porque lo digo en el rojo vivo no, no, no lo vistes pero no me lo preguntaste a mí pero no me lo preguntaste a mí te digo yo creo por supuesto que ella tiene que renunciar a los derechos dinásticos y creo además que este es el momento en el que el rey debería abdicar y dar paso a esa persona que decís tan preparada porque este país es una evolución total y un cambio generacional importantísimo vamos a tirar por la borda todo lo que hemos hecho en estos años que alegría no, no, lo he tirado por la borda los que han estado en el tomate yo no estaba en el tomate en esos años a mí no me vamos a tirar nada y los que tienen que tirar por la borda son los que han estado jugando yo creo que la IFATA Cristina está de momento imputada que todavía no sabemos si la imputación se mantendrá o no yo creo que si finalmente se mantiene la imputación y declara y luego se decide qué pasa después de esa declaración entonces evidentemente si la infanta es juzgada o acusada o lo que sea habrá que tomar yo pienso que deberían tomar medidas para renunciar a esos derechos dinásticos por otra parte es una decisión que es más de cara a la opinión pública es un gesto porque no tiene ninguna trascendencia es la séptima en la línea de sucesión por delante está por supuesto sus hermanos las infantas está la infanta Elena están los hijos de la infanta Elena es un gesto pero evidentemente parece que sería necesario en caso de que se confirmara esa colaboración en hechos delictivos por parte de su marido o sea yo creo que sí Eduardo yo creo que eso se tenía que haber producido hace mucho tiempo como gesto de cara a la galería porque ha hecho la pareja ha hecho tanto daño a la institución ha hecho más daño a la institución que todos los republicanos juntos de este país en 38 años de juancarismo yo creo que esto se tenía que haber producido ya hace bastante tiempo Esther yo creo que es intrascendente como decía Carmen desde el punto de vista institucional porque es la séptima en la línea sucesoria pero es verdad que son importantes en este momento los gestos y yo creo que si ella no toma la decisión Zarzuela desde luego debería apartarla estamos viviendo un momento y lo planteabas tú al inicio del programa Esther lo decías es que estamos cuestionando absolutamente todo los partidos el parlamento la monarquía la justicia los medios de comunicación yo creo que también tenemos que hacer estamos cuestionando la corrupción entonces eso es lo que yo quería plantearos estamos cuestionando todos la gente lo está cuestionando todo o es que están es que hay motivos porque tú fíjate en las últimas horas ayer os voy a poner tres anécdotas y me gustaría vuestra impresión muy rápida el diario El Mundo publica ayer que de repente han descubierto que Aznar y familia cuando estaba presidente de gobierno le daban clases de gol gratis gratis que pagaba el ayuntamiento reacción de Aznar oye que había yo no sabía que había que pagarlo lo pago pero fijaros este detalle Álvarez de Manzano el alcalde y le dice Ana Botella miente le dice miente me echa la culpa a mi y mientes fíjate el momento en el punto es lo puedes ver le dice Albert Manzano es decir oye El Mundo desvela que Aznar familia en la botella le pagaban las clases gratis ellos dicen oye no lo sabíamos pues venga lo pagamos cuando estaba de presidente de Moncloa y Álvarez de Manzano le dice miente di que es falso me echan a mi la culpa porque es que la cultura de la trampa del engaño de la mentira está instaurada institucionalizada en los políticos españoles yo tengo derecho a privilegio porque soy quien soy y eso no puede ser yo creo pero vamos es lo del gratis la cultura del gratis total acordaros que no me acuerdo que ministro Carlos Solchaga Carlos Solchaga en un barco tras Mediterránea exacto pues no oye como el papa que aprendan del papa que se fue para el hotel al día siguiente y pagó de su bolsillo y ya está si es que no hay más ¿por qué gratis en las clases de gol? oye yo os he puesto un ejemplo Antonio a mi es que no solo me preocupa el asunto de que se pagasen o no las clases las dieran o no me preocupa el vídeo ese que está publicado porque la verdad es que siento darle tantas pensamientos el vídeo de Álvarez de Manzano pero hoy las tiene el vídeo de Álvarez de Manzano porque es que eso lo que no te es una conducta aquí ha habido un error es un error que el ayuntamiento le pague unas clases de gol millón y medio de pesetas en su día a la familia del presidente del gobierno en ese momento que era José María Andal pero oye reacción del presidente a mi me parece un error un error dice aquí está lo pago oye lo siento es lo lógico y el hecho que esto se haya quedado ya sale el alcalde de Madrid y el alcalde de Madrid dice miente dice que es falso pero como que dice que es falso porque en el fondo miente échame la culpa a mi porque además en el fondo yo estoy como decía que la culpa efectivamente fue del alcalde de Madrid en aquella época que seguramente por rendir pleitesía al presidente del gobierno le mandó el bono con las clases y los otros aceptan esas clases cosa que es absolutamente impregnable os pongo otro ejemplo y ya sé que aquí vamos a tener también aparece en las fotos de Núñez Feijo presidente actualmente de Galicia con una persona hace 20 años que en ese momento era contrabandista de tabaco él puede decir pues mire es verdad que había rumores pero yo le preguntaba la primera reacción que tuvo fue yo no sabía nada era el único gallego mayor de 6 años que no sabía que Marcial Dorado era contrabandista de tabaco es más da una ruda de prensa que en eso sí tiene un gesto de transparencia y dice además yo no lo sabía bueno había oído algo pero me decían que no no había sentencia yo cuando me enteré corté en el 99 fíjense corto mi relación de ocio con esta persona hasta su práctica desaparición en su totalidad desde hace más de 13 14 años bueno pues hemos sabido está confirmado claro Marcial Dorado era contrabandista de tabaco y después fue narcotraficante que hay grabaciones judiciales de la policía confirmado por el juez Vázquez Taín ayer Núñez Fijó se ha grabado Vázquez Taín diciendo ¿me has visto? ya me ha dicho que yo no tengo nada que ver no, no pero es que hay grabaciones que demuestran que en 2001, 2002, 2003 había conversaciones telefónicas entre Marcial Dorado y Núñez Fijó evidentemente Núñez Fijó no formaba parte de ninguna red de contrabandistas de tabaco ni de narcotraficantes pero mantenía una relación con un contrabandista de tabaco que luego fue narcotraficante y mantuvo conversaciones en 2001, 2002, 2003 Núñez Fijó acaba de terminar la rueda de prensa ¿le han preguntado? sí, pero ha dicho que no tiene nada que decir más de este tema pero fijaros fijaros al propio juez Vázquez Taín que era el que investigó a Marcial Dorado el que reconoce que esas fotos existieron que él las vio y que además hubo conversaciones telefónicas entre Núñez Fijó y Marcial Dorado años después años después después Núñez Fijó y yo corté la relación no es verdad ¿mantarías conversaciones con él? están ahí las relaciones y le dicen le decían en la cadena ser oiga ¿y usted se cree que Núñez Fijó no supiera en esos años que era contrabandista? Usted ha estado muy implicado en la lucha contra narcotráfico ¿usted cree que es posible que la década de los 90 entre el 95 y el 98 no saber quién era Marcial Dorado? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! No, a ver yo valoraciones no hago yo valoraciones no hago de verdad no voy a entrar en ninguna valoración no por nada sino simplemente porque es que yo sé lo que pasé allí yo sé lo que viví allí pero eso solo sé yo y eso lo tengo que saber yo ¿se parte de la risa? ¿se parte de la risa? ¿pero por qué se parte de la risa? porque sabe que es verdad que Núñez Fijó sabía perfectamente quién era Marcial Dorado lo sabe en el 95 en el 96 en el 97 evidentemente estoy convencido que Núñez Fijó no se imaginaba que Marcial Dorado del contrabando del tabaco se iba a pasar al narcotráfico ni él formaba parte de la red pero que tenía una relación de amistad que es que en España está muy enquistada la cultura de la mentira en España los políticos mienten y no pasa nada en los países anglosafones eso es sagrado usted miente y usted acaba su carrera política en el minuto uno si le pillan si no le pillan es que tú fíjate le pregunto al juez usted se imagina usted se cree que el presidente de la asunto de Galicia en el 95 no sabía quién era Marcial Dorado y se parte de la risa porque es que en Galicia lo sabía todo el mundo es más y además ahora la oposición quiere saber si esas gasolineras de Marcial Dorado suministraban combustible por ejemplo a la consellería de salud donde trabajaba como número dos Núñez Fijó o al Insalud hombre eso es lo que realmente me importa más donde estuvo como máximo responsable si ha mentido mal ha hecho mentir por desgracia en este país mintió el primer día cuando dijo yo no sabía quién era yo digo que si ha mentido mal ha hecho mentir por desgracia en este país no se asumen responsabilidades políticas después de comprobarse la mentira pero lo que realmente a mí me preocupa y me gustaría saber y parece que de momento no hay ningún dato en este sentido es si la amistad del señor amistad de ocio creo que la calificó del señor Fijó relación de ocio relación de ocio con este narcotraficante después y contrabandista primero derivó después en la contratación de alguna de sus empresas por parte de las administraciones en las que ha tenido responsabilidad política Núñez Fijó y esto parece que no es así parece que no es no, no, no la oposición ha preguntado Marcial Dorado cuando era amigo suyo en el 95 suministraba combustible Marcial Dorado contrabandista contrabandista de tabaco y lo sabía todo Galicia también Núñez Fijó aunque diga ahora que estaba muy sorprendido también lo sabía ¿suministró? no, no, no digo que hay una pregunta de momento no hay respuesta pero ahora la respuesta me parece que es lo más relevante es decir si la respuesta fuese positiva si el señor si la respuesta fuera positiva debería irse inmediatamente pero hay dos cuestiones el problema es que mintió el primer día cuando dijo que no sabía quién era Marcial Dorado en el 95 ahí es donde miente y lo sabe todo Galicia porque todo Galicia sabe perfectamente quién era Marcial Dorado está bien la cadena SER publicaba las declaraciones del juez en el que decía que incluso después de cuando el señor Feijó dice que la relación se había roto seguían conversando por teléfono es decir el señor Feijó ha mentido ha mentido diciendo que no lo conocía ayer desde ayer en este programa sacabais el artículo de la vanguardia del año 1985 hay otros seis artículos que yo he visto también en el ABC desde luego toda la operación Nécora toda la difusión que tuvo en toda la prensa española e incluso en informativos de televisión en el que el nombre de Marcial Dorado aparecía implicado pero el artículo que sacabais aquí hace dos días para que veas que veo el programa hace dos días de la vanguardia a página completa en el que a Marcial Dorado le llamaban el padrino de la ría de Arosa hombre si el señor Feijó a lo mejor no leía la vanguardia tampoco el ABC quizá tampoco el diario El País dice no no le conocía a lo mejor tampoco vivía en Galicia oye mi amigo Guille que vive que tiene casa en Vila García y no vive allí todo el año y no es precisamente un hombre público en Galicia todos los mayores de seis años en Galicia todos los mayores de seis años y en la zona de Arosa todos los mayores de tres sabían quién era Marcial Dorado especialmente porque yo sí veo tu nombre en un periódico Antonio o te implican en una operación alguien me lo cuesta y cuando ves el yate y la casa y la fiesta y el viaje vamos que sabes de dónde llega la pasta o alguien te avisa del entorno te dice oye mira que este señor cuida con tus amistades no sabe nada novedad caso Bárcenas atención que veíamos que Bárcenas va a tener que esperar y el Partido Popular a julio de 2014 para saber si el despido es improcedente o no del Partido Popular pero antes Pedro Gómez hoy además Bárcenas ha tenido que declarar como imputado porque Ana Palacio la exministra dijo oiga a mí este señor nunca me ha dado un duro un euro y me está acusando de ello y le ha imputado hoy Bárcenas ha ido y ha dicho yo dinero en mano no le he dado nunca y eso que dijo que ya no iba a hacer más declaraciones respecto a este tema pero sí ha declarado para ratificarse en lo que ya dijo hace mucho tiempo que ni esa letra suya ni esos papeles son suyos que no había dado ese dinero porque además entre otras cosas según el abogado no tenía ninguna relación con la exministra Ana Palacio bueno dice que en mano no le he dado nunca dinero luego mirá que los sobres y luego eso sí los papeles no son míos esa no es mi letra pero se niega es decir alguien que dice esa no es mi letra ¿por qué se niega luego a hacer la prueba? ¿no la hizo? la hizo como si tuviera como si tuviera una patada en la mano igual igual que tenía la mano peor que Iker Casillas y ahora cuando dicen repítala dice no yo no la voy a repetir una cosa realmente espectacular ¿no? la cultura de la mentira ¿os acordáis que a Pedro Pacheco lo emplumaron por decir que la justicia era un cachondeo? un cachondeo pues yo no lo voy a decir en el caso de la casa de Bertinos Borne puedo decir un cachondeito pues si algo así pero la verdad es que Eduardo tiene toda la razón independientemente de los ellos concretos o las mentiras particulares hay un criterio por los políticos y aceptado por la sociedad bueno ¿cómo se resuelve esto? pues niégalo o miente y ya está a mí bueno pero en todas partes vamos a construir a mí me parece la verdad que lo del golf es un millón y medio de pesetas que no se pagó que se traspapeló que imagino que no le pasaron la factura no lo sé me parece una reacción me parece lamentable que le dieran las clases gratis me parece una buena reacción la de Andar decir ¿cómo? aquí está el millón y medio de pesetas me parece lamentable Álvaro de Manzano diciendo que a una botella miente y que es falso quería contar por encima de las culturas una nota que me llamó mucho la atención por contraste en una serie que habrá visto todos vosotros y mucha gente la que se está viendo del ala oeste de la Casa Blanca la mejor serie de la historia se filtra a la prensa una conversación privada en un despacho de la Casa Blanca en el que el director de comunicaciones ha criticado al vicepresidente y entonces sale y la gran polémica y tal y cual y le dicen la gente que trabaja con él niégalo si era una conversación privada en un despacho y dice ¿cómo voy a negarlo? es que es verdad que lo dije no puedo negarlo ética anglosajona respecto a la verdad y la mentira esa ética pero que tendría que servir ni anglosajona ni mediterránea ni nada para la vida pública pues aquí no la y en otros sitios no la tenemos pero allí también han mentido mucho no nos olvidemos de la mentira primeras palabras primeras palabras del príncipe Felipe después de la imputación primeras palabras del príncipe Felipe respecto a la imputación Ana Cuesta Sexta Noticias Barcelona el príncipe Felipe que ha hablado que en momentos complejos hace falta valentía y además se lo ha dicho a los jueces y algunos de los jueces que iniciaban hoy la carrera con el despacho que le entregaba Felipe Todos esperábamos ese discurso del príncipe en este acto de entrega de los nuevos despachos a los jueces un discurso donde esperábamos esa referencia a la imputación de su hermana la infanta Cristina y ha dicho que en momentos complicados como los actuales hay que actuar con valentía y con un adecuado funcionamiento judicial El ejercicio de la función jurisdiccional cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales que exigen a todos afrontar con valentía retos y desafíos Bueno ahora os pregunto que opináis de esta frase momentos complejos y valentía ¿Alguna novedad en la casa en la torre de Pedral desde los duques de Palma algún movimiento? Ninguna salida ni entrada en esta última hora en la residencia de los duques pero una cosa queda clara y es que la infanta Cristina ha querido demostrar hoy total normalidad a las 9 de la mañana ha salido de esta vivienda en un coche que además no llevaba los cristales tintados algo que nos permitía verla perfectamente eso sí con unas gafas de sol que ocultaban su rostro y al llegar al edificio donde trabaja el edificio de la Caixa ha entrado no por el parking sino por la calle y a pielgo que nos demuestra que ya hoy no se quería esconder total normalidad también entre el duque de Palma y sus hijos que han abandonado esta residencia familiar hace unas horas en un coche conducido por el propio Iñaki Hrdongarín yo creo que es importante es la primera declaración y estamos ya buscando claves e interpretaciones el príncipe hoy después de que hayan imputado a su hermana ante los jueces y dice esto se requiere valentía el ejercicio de la función jurisdiccional cobra aún mayor trascendencia en momentos complejos como los actuales que exigen a todos afrontar con valentía retos y desafíos Fernando Berlín sí pero con valentía para apoyar al fiscal o con valentía para apoyar al juez Germán Yanque pues creo que no tiene más trascendencia me parece pero que desde el punto de vista de la imagen y de la propia retórica del discurso está muy bien utilizada la frase a mí me parece que la frase se puede leer del derecho y del revés quiero decir porque efectivamente se refiere a la valentía de los jueces o la valentía de la Casa Real para tomar decisiones después de lo que ha pasado no lo sabemos yo creo que es una recomendación general yo creo que es una recomendación general que está bien pero tampoco va más allá yo creo que no que no da más claves bueno si estaba con jueces lo que queda claro es que esa esa recomendación iba dirigida a los jueces impecable una vez más el príncipe que será un un gran rey no tengo ninguna duda de otras cosas porque está preparado y sensato y tiene un altísimo sentido de la ética y de la estética es más acaba de decir esto hace unos minutos el príncipe Felipe y habla de la legitimidad de los jueces en el día después en el que un juez ha imputado a su hermana la legitimidad a los jueces como titulares de la potestad jurisdiccional conformando los elementos precisos para su ejercicio la independencia la imparcialidad y el pleno respeto a las leyes los jueces son garantes del ordenamiento jurídico de su integridad y de los principios que fundamentan el orden jurídico y la paz social y entre ellos está el juez Castro yo creo que lo lógico bueno esta noticia es Elena Resano con todas las claves de esta imputación de la infanta Cristina todas las reacciones todas las novedades y hay alguna más y después a las tres los jugones gracias por estar ahí gracias